Hay amores que nacen en el barrio. Jugando con mi hermana desde el barrio, creo que la mayoría de jugadores iniciamos como que desde esa base, de la cancha del barrio, de los amiguitos, de la cuadra. Y cuando una semilla se instala es difícil cambiarla, porque con el tiempo eso que nace con amor se convierte en pasión. Lo que uno ama, y es el don que Dios nos dio a nosotros para jugar el fútbol. Don que las tiene en la Selección Bogotá, para ellas todo un orgullo. Uno siente esa felicidad ya cuando le dan el uniforme a uno de portar la camiseta de Bogotá. Todo eso que despierta este juego es lo que el equipo Bogotano Sub-20 busca demostrar en el maderamen del Cayetano Cañizares. Vamos a levantar el nombre de Bogotá, vamos a dar todo lo mejor para la capital. Y en el primer partido lo dejaron claro al vencer a Norte de Santander por 3-0. Este martes se enfrentará a Boyacá. En otro juego del grupo, Antioquia derrotó a Tolima 4-1.